No hay otra manera de corregir el rumbo de Puebla si no es con la participación de los ciudadanos. Ustedes son los protagonistas de esta tarea de corregir el rumbo de Puebla, de que el rumbo sea adecuado. Y venimos aquí, insisto, para ponernos a sus órdenes y también para que después se nos exija a lo que nos comprometamos en el Plan Municipal de Desarrollo. Así arrancaron los foros de participación ciudadana para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024. Sociedad y gobierno trabajarán conjuntamente para dar forma al eje rector de la administración, encabezada por Eduardo Rivera Pérez, los próximos tres años. Es muy importante tener claro el sueño, la visión, lo que se quiere hacer. Hemos avanzado y hemos chambeado desde hace bastante tiempo y podríamos decir que pudiera estar casi listo el Plan Municipal de Desarrollo. Pero nuestra responsabilidad y la ley nos mandata, nos obliga a venir aquí, a escucharles. Este es el inicio, y estoy seguro de eso, de una nueva etapa para la ciudad, que no hemos esperado a tener el Plan de Desarrollo Municipal para empezarlo a hacer. El presidente municipal nos ha instruido desde el primer día comenzar a trabajar en las seis acciones para corregir el rumbo. Estas seis acciones que son el eje de este gobierno. En el Complejo Cultural Universitario de la UAP instalaron las mesas de trabajo integradas por empresarios, sindicatos, académicos, líderes de organizaciones civiles y sociedad en general. El objetivo es concentrar en este documento las ideas, las propuestas y las necesidades de los poblanos para construir lo que se quiere para el municipio de Puebla. ...los aquí en este día y comenzar una serie de foros ciudadanos hacia la construcción de un Plan de Desarrollo Municipal. Un Plan de Desarrollo en el que la opinión de todos y cada uno de nosotros poblanos cuenta. Su presencia hoy es determinante en este foro, ya que participarán de la planeación que garantizará un desarrollo gubernamental adecuado y permitirá a la autoridad municipal determinar el rumbo que queremos seguir hacia un modelo exitoso de municipio. Las autoridades municipales destacaron la importancia de la participación de los ciudadanos para trabajar a favor de Puebla. Con imágenes de Nadia González, Montserrat Navedo, Noti 13.